Buenos días y gracias al doctor Prado y al comité organizador del evento por la atenta invitación. Le reitero nuevamente la bienvenida a nuestra ciudad y les pido por favor que me pongan en cero el cronómetro, sino el doctor Prado me va a regañar como cuando lo hacía en la residencia y no quiero que eso suceda. Hablaré brevemente de algunos de los aspectos actuales del cáncer gástrico, el panorama actual, el manejo estándar, algunas técnicas quirúrgicas y los resultados de mínima invasión y las terapias que se están enfocando para lo que la gran mayoría de las veces encontramos que son enfermedades localmente avanzadas, así como algunos protocolos nuevos. Como todos ustedes saben, el cáncer gástrico representa una alta incidencia de neoplasias, es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial y se reporta una incidencia muy variable de acuerdo a las regiones geográficas, donde la mayor incidencia se representa en Asia y en el oriente, con una mucho menor incidencia en occidente y en nuestro medio y también se ha visto históricamente una disminución de los llamados tumores clásicos o los tumores distales. Está aunado también a la gran epidemia de la enfermedad por reflujo esofaggástrico, donde vemos cada vez más tumores proximales. En México, aparentemente también de acuerdo a los registros que se tienen, representa la segunda causa de muerte por cáncer y las tasas de mortalidad son mucho más altas en áreas de desarrollo socioeconómico más bajos. Y un porcentaje nada despreciable, se presentan casos de agregación familiar, donde los tipos de cáncer son habitualmente de tipo difuso y en aquellos casos en los que se asocian a mutaciones del gen que codifica la proteína de la ecaderina, que es el CDH1, se presentan casos gástricos hereditarios, de lo cual el doctor Heriberto Medina tendrá una conferencia magistral más adelante en este curso. Siempre ha habido también mucho interés en poder diferenciar los tipos biológicos del cáncer gástrico. Hoy realmente podemos reconocer tres tipos de cáncer gástrico. El de tipo intestinal, que es el adenocarcinoma de la unión esofaggástrica, francamente asociado a la enfermedad por reflujo y que en muchos casos se comporta como una enfermedad esofágica, como ya comentó Heriberto Medina. El cáncer gástrico difuso, que tiene también un origen biológico y molecular distinto. Y el cáncer gástrico distal, que es el clásico que vemos con mucho menos frecuencia, como lo comentaba anteriormente. La proporción de estos grupos son distintas y la biología tumoral son también diferentes y tenemos que entenderla adecuadamente para poder conceptualizar el mejor manejo para estas enfermedades. La proporción y los tipos son similares en los pacientes que se ven en Oriente y en Occidente y esto ha sido mucho cuestión de controversia, si son enfermedades biológicamente distintas, que sí parecen ser y algunas otras diferencias que mencionaremos con más detalle a continuación. Desde el punto de vista de biología molecular reconocemos cuatro grandes grupos de cáncer gástrico, de los que se asocian a una gran diferencia y heterogeneidad genética, que son enfermedades realmente distintas entre sí y que de todo esto deriva el pronóstico y el manejo que debemos de tratar de dar a estos pacientes. Aquellos pacientes que tienen ADN de virus de Epstein-Barr y mutaciones en PIK3, PDL1, que son susceptibles a ser manejados en protocolos actualmente con inmunoterapia. Los pacientes con genoma estable, por así llamarlos, que representan menos del 10 al 15 por ciento de los casos y aquellos casos también que tienen inestabilidad microsatelital similar a los casos que vemos en cáncer colorectal. Sin embargo, más del 50 por ciento tienen una gran inestabilidad cromosómica y tienen diferentes vías de señalización y mutación y progresión de la enfermedad. Ahora, si bien a todos nosotros como cirujanos pues nos gusta mucho realizar cirugías y muchas veces decir que hacemos grandes cirugías radicales, ¿cuál es el impacto real que estamos teniendo como médicos en la historia natural de esta enfermedad? Y bueno, creo que tenemos que ser muy críticos con nuestra labor y con lo que hacemos, ¿no? Y de esta manera vemos en esta gráfica que realmente la historia natural de la enfermedad, a pesar de hacer una cirugía entre comillas adecuada y un tratamiento ya sea neoadjuvante o adjuvante, estamos impactando pobremente en la sobrevida global de la enfermedad. Y esto, bueno, trataremos de desglosar un poquito más acerca de por qué es. Como les comentaba, bueno, ha existido gran debate y gran discusión acerca de la extensión, sobre todo de la radicalidad en cuanto a la linfadenectomía en las series orientales, donde se ha propuesto y no se ha podido replicar los mismos resultados en áreas occidentales, prospectivas, controladas, decir si son tumores diferentes con diferentes biología. Pues bueno, sí existen ciertas diferencias muy claras en donde, por ejemplo, los pacientes asiáticos tienen una mayor tendencia a tumores de localización distal, de tipo intestinal. Desde luego, por el advenimiento de programas de escrutinio, por la alta incidencia en estas áreas, se encuentran los tumores en etapas mucho más tempranas. Más del 50% de los casos nuevos de cáncer gástrico en Japón, en Corea y en algunas otras regiones de Asia, se encuentran en etapas 1, que son susceptibles a ser manejados incluso con terapia endoscópica. Son pacientes más jóvenes y, desde luego, el índice de masa corporal de los pacientes asiáticos es menor a lo que vemos en nuestro medio. Todo esto influye con la situación que podamos realizar cirugías probablemente un poco distintas. A diferencia de lo que vemos acá, es una localización más proximal, de tipo difuso, más avanzados. 60-70% de los casos los encontramos en etapas 3 y 4, en pacientes de mayor edad y obviamente con un índice corporal mayor. Entonces, las modalidades de tratamiento en el cáncer gástrico están enfocadas a la enfermedad local, la regional y la sistémica. Y para esto, pues bueno, es muy importante recalcar que la detección oportuna sería una herramienta en la cual debemos de seguir empujando mucho más acerca de su aplicación para poder tener un impacto más efectivo en la detección temprana y el manejo más adecuado de estas enfermedades. Ahora, después de alguna cirugía como tal, los resultados son pobres, pues bueno, se han estudiado múltiples abordajes tanto de tratamiento adyuvante con terapia multimodal, como comentaba Heriberto, también para cáncer esofágico. Lo mismo se ha hecho desde hace mucho tiempo para cáncer gástrico, ya que los resultados con la terapia quirúrgica por sí sola son bastante decepcionantes. Y esto se ha utilizado en diferentes esquemas, como la terapia adyuvante, es decir, después de la cirugía, el uso concomitante de quimio, radiación secuencial, como el estudio de McDonald's, el DNT-116, estudios europeos y el estudio Artist. Hablaremos un poco más a detalle de alguno de estos. Quimioterapia sola, sobre todo en etapas tempranas que se utiliza en Japón con precursores de fluoroprimidinas como es S1 que nos encuentra disponible en nuestro medio y el estudio Classic. Aquellos pacientes potencialmente resecables ha tratado también de estratificarse biológicamente utilizando la terapia adyuvante, es decir, dar un tratamiento para poder seleccionar a aquellos pacientes con una biología tumoral mucho más favorable en quienes ser más agresivos. Y esto se ha utilizado de manera rutinaria, sobre todo en el Reino Unido, a raíz del advenimiento del estudio Magic y algunos otros estudios también europeos. Esta práctica se ha venido convirtiendo más o menos un estándar en nuestro medio. Hablemos un poco acerca del INT-0116. Como ustedes saben, son pacientes con cáncer gástrico adenocarcinoma resecados en estadios 1-VA4, los cuales fueron aleatorizados a ser solamente sometidos a cirugía y observación, o aquellos pacientes que fueron manejados posoperatoriamente con quimioradiación concomitante. Importante recalcar que este esquema solamente se completa en alrededor del 60% de los pacientes que son llevados a esta intención de tratamiento. O sea, la morbilidad, la radiación abdominal, sobre todo, no es nada despreciable. ¿Y qué pasó con los resultados de este estudio? Pues, indudablemente, hubo una mejor sobrevida global en aquellos pacientes que fueron sometidos al tratamiento adyuvante con quimioradioterapia. Sin embargo, analicemos un poco más a profundidad de estos grupos. Realmente, en este estudio, más de 500 pacientes resecados quirúrgicamente, esto es un estudio americano, como ustedes saben, los pacientes que recibieron menos de una disección ganglionar adecuada, es menos de un D1, que es decir, los ganglios perigástricos, representaron casi dos terceras partes de esta corte de pacientes, de 1, 36% y de 2, una linfanectomía más extensa, solamente el 10% de los casos. ¿Esto es una práctica quirúrgica apropiada? Pues, desde luego que no. Desde el punto de vista oncológico, a pesar de ser sometidos en grupos multidisciplinarios, pues, bueno, son resultados bastante limitados. Ahora, analicemos un poco acerca de la sobrevida y del impacto de la quimioradiación adyuvante en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento de linfadenectomía inapropiada de cero, indudablemente la curva de sobrevida, como ustedes lo ven, se abre, donde hay un impacto real. En los pacientes que reciben una linfadenectomía D1, perigástrica, solamente persiste esta mejoría en la sobrevida global en aquellos pacientes que reciben tratamiento adyuvante. Pero, ¿qué sucede en aquel pequeño grupo de pacientes que sí recibieron una linfadenectomía más agresivo, el impacto en la sobrevida no se mantiene? Entonces, esto habla de que el papel del cirujano debe de ser mucho más proactivo en cuanto al tratamiento de la linfadenectomía. Y aquí ustedes ven las estaciones de los relevos ganglionales propuestos por la Sociedad Japonesa de Estudio del Cáncer Gástrico. Y, bueno, podemos decir que una disección de cero de uno es un tratamiento insuficiente y que la quimioterapia y la radiación adyuvante es obligatoria después de esta misma operación. Pero también se puede suponer que el control local es muy importante para lograr la curación. A diferencia de lo que comentaba el doctor Heriberto Medina en cáncer gástrico, la gran mayoría de las fallas subsecuentes son sistémicas. En cáncer gástrico, sin embargo, alrededor del 70% de los pacientes fallan primeramente de manera locoregional, es decir, en el peritoneo y en los ganglios. Esto habla de diferencias biológicas en la enfermedad. Por lo tanto, sí jugamos un papel importante. Esto se estudió también ya desde la década de los 90 en estudios prospectivos como el que ustedes conocen, el estudio holandés, donde en algunos centros se concentró un grupo de cirujanos evaluados por un grupo de cirujanos japoneses que recibieron entrenamiento en una cirugía de dos. Sin embargo, lo que se pudo apreciar es que la mortalidad hospitalaria era más del doble cuando se realizaba esta cirugía más radical y la morbilidad también se iba más del doble. La estancia hospitalaria, por lo tanto, también era mucho más prolongada. Sin embargo, se ha visto que conforme se ha logrado centralizar la atención de estos pacientes en grupos de excelencia y de referencia, estas cifras pueden ir cambiando y el estudio del Reino Unido, del Medical Research Council, lo avala de esta manera también y algunos otros estudios, sobre todo japoneses y europeos. En Dinamarca se publicó este estudio en el 2003, donde lograron centralizar la atención quirúrgica por cáncer gástrico en solamente cinco centros hospitalarios y esto se introdujo en guías nacionales, ya que podemos ver muy claramente en dos periodos de tiempo distintos, entre el 99 y 2003 y después de esta fecha, que de 37 departamentos que realizaban esta operación, solamente cinco la empezaron a hacer, el número de operaciones no se disminuyó y sin embargo, el control en la calidad fue completamente diferente. Esto demostrado por un número muy bajo de fístulas y sobre todo la mortalidad hospitalaria se logró abatir a menos 2%. Entonces, derivado de todas estas cuestiones, pues podemos también asumir que una resección linfática más extensa está asociada con una baja tasa de recurrencia al ocorregional y una menor mortalidad con una linfadenectomía menos extensa. Sí se asocia una mayor mortalidad y una mayor morbilidad y las tasas de reintervención sí son significativamente mayores. También se ha aprendido de todas estas series que, bueno, la linfadenectomía de 2 debe de preservar el vaso y la cola del páncreas, que es un predictor bien importante de mortalidad hospitalaria y esta operación está actualmente disponible en centros de alto volumen y esto ha sido incorporado en las guías de práctica europeas desde el año 2009-2012. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, para Estados Unidos en la actualidad una linfadenectomía de 1 es el requerimiento mínimo para hacer una operación adecuada por cáncer, es decir, que encontrar el patólogo encuentra al menos 15 ganglios en el espécimen y, bueno, la adición de quimioradioterapia es más o menos estándar, digámoslo así, que tiene ciertas variaciones de acuerdo a los centros hospitalarios. En Europa, sin embargo, después de estos estudios, sobre todo en el Reino Unido, se han recomendado entrenamientos en resecciones de 2 y que sean realizadas en centros de alto volumen y, bueno, la NSCN en las últimas pausas, desde el 2012, perdón, la cirugía en cuanto a la extensión de la linfadenectomía en centros con el expertise suficiente debe ser un D2. Y puede ser un D1 si el estado del tumor es menor al 2 y esta debe incluir normalmente radioquimioterapia adyuvante. Y en algunos casos, si se hace una resección adecuada de las estaciones ganglionares, puede ser solamente completado el tratamiento adyuvante con cura quimioterapia, ya que la radiación es un tratamiento local. En cuanto al tratamiento en adyuvante, en el estudio MAGIC, como ustedes recordarán, es un estudio en el cual los pacientes son sometidos a quimioterapia en adyuvante y esto nos permite seleccionar de manera más adecuada aquellos pacientes con biología tumoral favorable y en aquellos pacientes que responden de manera inicial y son sometidos a una cirugía adecuada, la sobrevida es mucho mejor. Ahora, en cuanto al manejo quirúrgico, pues hay diferentes estudios, estos son los primeros estudios que empezaron a comparar la resección abierta contra la laparoscópica para cánceres gástricos, estudios principalmente de Japón y de Corea, donde la sobrevida es exactamente la misma, números bajos en estos estudios comparativos y donde se ve que el tiempo quirúrgico, desde luego, es discretamente mayor, sobre todo al inicio de la curva de aprendizaje y la estancia hospitalaria, como todas las técnicas de mínima invasión, es menor y el resultado oncológico aparentemente es similar cuando se realiza de manera adecuada. Este metanálisis del grupo de Vivian Strong del Memorial Sloan Kettering de Nueva York analiza diferentes series donde se concluye que las técnicas laparoscópicas requieren mayor tiempo y ya después de que se supera la curva de aprendizaje tiene menores complicaciones, menor sangrado, una menor estancia hospitalaria y la linfa de nectomía es similar. Habrá que esperar el seguimiento a más largo plazo para ver los resultados reales sobre sobrevida. Este estudio japonés prospectivo controlado donde se randomizó a pacientes a ser sometidos a gastrectomías laparoscópicas contraabiertas, la sobrevida es similar a 3 y 5 años, es un estudio más maduro y las recurrencias son similares. Entonces, en centros de alto volumen con el entrenamiento suficiente puede ser realizadas estas técnicas de manera adecuada. Ahora, la laparoscopía, como alguna vez comentábamos, es moverse más adelante después de que dominas probablemente la técnica laparoscópica. Probablemente no es cierto, y sí a un costo mucho mayor. Sin embargo, pues bueno, esto probablemente se abata una vez que se termine el monopolio de los robots, cuando ya próximamente están por salir los robots de Johnson & Johnson, los robots coreanos, probablemente sobre todo en países como el nuestro donde los recursos son una situación muy importante desde el punto de vista económico, puede ser mucho más disponible y seguramente en un futuro veremos más series de cirugía robótica. Probablemente lo que se conoce hasta el momento es que no hay diferencia en sobrevida global cuando se compara en robótica contra la laparoscópica y tampoco hay incidencia en los patrones de recurrencia. Probablemente la ventaja de la robótica sería la mayor facilidad de realizar una linfadenectomía más apropiada. Sin embargo, la gran mayoría de las veces nos enfrentamos a esta situación donde vemos pacientes que tienen que ser sometidos a recesiones palativas, por lo tanto sería importante incorporarlos a protocolos clínicos. Como comentaba el doctor Heriberto Medina, 20% de los pacientes con adenocarcinoma gástrico sobreexpresan HER2 y se ha incorporado para el tratamiento neoadjuvante y adjuvante el trastuzumab con buenos resultados, con mejoría en la sobrevida. La quimioperfusión con hipertermia debe de realizarse bajo un protocolo clínico a diferencia de cáncer colorectal y cánceres de ovario, donde sí tiene ya un papel mucho más importante, pues bueno, en estos casos técnicas máximamente invasivas para enfermedades más avanzadas, donde se circula 43 grados centígrados durante 90 minutos, quimioterapias adroces y suprafisiológicas. En cuanto a este sentido, algunas series son pequeñas, algunas de Oriente, donde han mostrado discretas mejorías en la sobrevida libre de progresión, algunos estudios europeos donde hablan acerca de una mejor calidad de vida en los pacientes que son sometidos a HIPEC. Sin embargo, bueno, todavía estos datos son pequeños, prematuros, y deben de realizarse solamente en protocolos clínicos. Para concluir, yo creo que la parte fundamental, uno es hacer una detección oportuna, tratar de implementar modalidades de escrutinio o de seguimiento en aquellos pacientes de alto riesgo. El manejo debe ser multidisciplinario y personalizado. Seguir abriendo protocolos clínicos para el manejo adecuado de estos pacientes y que deban ser referidos a centros de referencia, perdón, a centros de alta concentración, en donde existan cirujanos con mayor entrenamiento para el manejo de estos casos. ¿Por qué? Porque el papel del cirujano se impacta definitivamente en la sobrevida de estos casos. Y movernos un poquito del paradigma, en oncología se está empezando a realizar mucho esto, movernos de la medicina tradicional basada en evidencias a una medicina personalizada, en donde el conocimiento del genoma de las diferentes neoplasias nos va a permitir el uso de mapeos acerca de proteomas y genomas para poder impactar desde la prevención, el tratamiento personalizado y unas plataformas predictivas más adecuadas para cada caso. Muchas gracias.